Bueno, como se puede ver, Exaria 65 de la nada y me he hecho un 58 a 100, así que pues ya creo que puedo basármelo En serio, un porciento, llevo cuanto, media hora Weon, me dio un tremendo lagón, che tu madre 71, claro, 68, la puta mierda Ay, no, la puta madre La puta madre, en serio, no, concheto, madre, con mierda, fallé ahí, weon Dios, cuánto llevo Una hora con 16 minutos Dios ¿Qué? 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 No tengo palabras, no tengo palabras, de verdad no tengo palabras De verdad no tengo, no No Esto no es real Esto no es real Esto no es real No No, de verdad no De verdad De verdad De verdad Eso no es real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.